¡Hola a todos! ¡Bienvenido un día más a mi canal! ¡Hola mis chicas y mis chicos! Hoy os traigo un vídeo con mi neceser, con las cositas que tengo en mi neceser básico, las cositas de maquillaje que yo uso a diario para maquillarme. Mi neceser es básico y completo, os lo voy a enseñar. Y nada, pues bueno, el neceser es de Essence, que es pues toda la mayoría, todos los productos que os voy a enseñar pues son de Essence, porque pues es lo que uso a diario actualmente, pues con la línea de maquillaje, cosmético, perfumería y demás que trabajo actualmente y pues son las cositas que uso. Entonces es lo que os voy a ir mostrando porque es pues hoy, pues me he maquillado pues con productos de Essence, pues que son los productitos, como ya os digo, pues en los que estoy trabajando. Entonces pues son los productos que uso. Y nada mis chicas y mis chicos, pues para no entretenerme más, os voy a enseñar mis básicos de maquillaje actualmente, como siempre os digo. Y bueno, pues os voy a enseñar cositas por cositas. Y bueno, pues os voy a enseñar lo que contiene mi neceser. Vamos a empezar con los primer y como primer pues uso tres cositas básicas en mi neceser. No me puede faltar estos tres primer. Y os voy a comentar pues productito por productito. Os comento, el primer productito para no enrollarme mucho, pues este primer de rostro matificante. Yo este producto lo uso justo antes de maquillarme y de ponerme mi bebé cream y demás. Uso el primer para pues difuminar los poros, etc. Para dejar un rostro pues más uniforme, un acabado más de porcelana, de piel de porcelana. Hoy lo llevo, todo lo que os voy a enseñar pues lo he usado hoy en mi rostro. Y bueno, pues este primer matificante me encanta porque te deja el rostro pues, como bien dice, sin brillos y bien matificadito. Bien mate el rostro y esto es algo que me gusta. Y sirve pues para pieles normales y mixtas. Este primer ayuda a absorber el exceso de sebo y por lo tanto tiene un efecto mate. Suaviza la visibilidad de los poros y es algo que a mí me encanta en mi rostro. El siguiente primer que uso, pero no lo uso como primer porque tiene mucho brilli brilli. Es el primer glow de Essence también, el primer iluminador. Y este primer pues como bien se llama, pues yo lo uso como iluminador. Es en crema y lo uso pues efecto así pues para que me quede pues en la zona donde me ilumino. El rostro que es aquí, nariz un poquito aquí, arriba pues del arco de cupido y un poquito pues debajo de la ceja. Es como yo lo uso. Yo lo cojo con la esponjita, que ahora os voy a enseñar la esponjita que uso. Y me lo pongo pues a modo iluminador. Me pongo un poquito de producto en la mano. Con la esponjita pues lo cojo así muy bien difuminadito. Y me lo pongo arriba pues cuando ya finalizo el rostro. Y me, o sea yo me pongo mi iluminador en polvo. Y arriba cuando ya tengo el rostro listo. Antes de mi agua de rosas para fijarme el maquillaje. Pues yo uso este primer iluminador. Y me pongo un poquito así y es lo que llevo hoy. Y podéis ver la luminosidad pues que aporta el rostro. Me encanta. Os voy a hacer un maquillaje en un futuro vídeo. Usando estos productos para que veáis cómo funcionan y cómo los uso. Este primer iluminador también lo podéis usar como primer. De hecho es un primer para los poros y demás. Tiene efecto nacarado. Tiene una textura ligera y tiene componentes hidratantes. Y lo que más me gusta sin duda es que tiene efecto anti envejecimiento. Es algo que me encanta. El siguiente productito que uso es este primer de labios. Que siempre lo uso pues para que me dure mucho más el labial. Para hidratar los labios. Para quitar esas ruguitas que tenemos en los labios. Y sobre todo pues eso para que me dure pues muchísimo más el labial. Es así formato como un bálsamo. Tiene una textura súper bonita en el labio porque te deja el labio lisito. Y es algo que me encanta. Y aparte pues por si fuera poco contiene tratamiento para los labios. Contiene vitamina E, colágeno y ácido hialurónico. Me encanta. Pues eso chica. Que me encanta porque prepara los labios para un maquillaje duradero de labios. Y alisa pues lo que viene siendo el labio. Un súper producto. Las esponjitas que uso en mi maquillaje para usar la BB Cream y demás. Ahora que os voy a enseñar la BB Cream que tengo en mi necesidad de diario. Pues esta es de esponjita. Es el que estoy usando ahora mismo. Contiene tres esponjitas. Mira. Me queda una sin usar. Porque es que esto te dura la vida. Esto no es como las esponjitas que compramos baratuchas. Y se nos raja. Son súper duras. No. Con esto no te pasa. Son súper blanditas. Yo siempre he usado Beauty Blender. Y desde que tengo esta esponjita. Pues no quiero ni Beauty Blender ni nada. Porque de verdad son las mejores. Y no es porque trabajé con ese. Es que son las mejores. Y lo digo a boca llena. Las mejores esponjitas que vais a probar en vuestra vida. Toda la persona que... Todas las clientas que usan esta esponja. Nunca más quieren otra esponja en su vida. Que no sean esta. De verdad. Blandita. Como maquilla. Cómo difuminar maquillaje. Que es lo más importante. Para mí. Que sea blandita y difumine bien el maquillaje. Son los dos favores. Los dos puntos a favor para seguir comprándola. Y esta esponjita las tiene. Viene tres esponjitas en el set. Y cada una pues de un color. Me encanta. De la línea también Mousse Half Edition. En la cajita de descripción os voy a dejar todos los enlaces. Pero mira. Os voy a enseñar la que yo estoy usando. Porque la otra la tengo para lavar. Porque es que todavía no he tirado ninguna. Y llevo meses. Mira. Esta es la que estoy yo usando ahora. Mira el tamaño que tiene. Esta está mojadita. De yo haberme puesto la BB Cream. Está mojadita. Y mira el tamaño que tiene. Es brutal. Y bueno. Es blandita. Lo siguiente. Máximo confort. De verdad. Súper recomendado. Y el precio que tiene. Vamos. Me quedo con esta. Sin ninguna duda. Y bueno. Ahora vamos a un súper favorito mío. Que está en mi neceser siempre. Porque lo uso todos los días. Y mira. Es la BB Cream. De la línea también Mousse Half Edition. Es la Second Skin. La BB Cream Second Skin. Mira cómo la llevo. Mira cómo la llevo. Por favor. Se quita. Se quita. Porque es que la uso todos los días. Hoy la llevo puesta. Y todos los días yo. Después de mi rutina facial. Es mi BB Cream. No me puede faltar. A mí las bases de maquillaje. No me terminan de convencer. La tengo. Pero no la suelo usar. Mira. La BB Cream. Todos los días. Todos los días. Llevo meses. Y todavía pues no la he logrado acabar. Mi tono es el 02. Y aunque todo esto lo voy a dejar en la descripción. Para que sepáis qué tonos uso yo en mi rostro. Y por si os sirve pues por vuestra. Para que tengáis una orientación según vuestro tipo de piel. Mira. Me encanta. Y además contiene tratamiento. Contiene vitamina E. Y tiene factor de protección. Es 25. Me flipa. Me flipa. Seguimos con otro. Producto que siempre está en mi neceser. De diario de maquillarme. Y es. El corrector. Este corrector. No me falta nunca. Y es también de la línea Second Skin. Es un corrector formato boli. Es súper cómodo. Porque. Lo abres así. Le das. Lo pulsas aquí. Y ya directamente. Pues te lo pone. Mira. Sin siquiera. Sacar producto. De verdad. Es una maravilla. Este corrector. Me encanta. Como ilumina. Sobre todo. Como ilumina. Como abre la mirada. Me encanta. Hoy lo llevo puesto. Y veis. Como se me ve el ojo. De bonito. Yo me lo pongo en el párpado de arriba. Y en. Pues en la línea de ojera. Igual. Tengo reposición. Pero llevo. Y llevo meses usándolo. Y todavía. Pues no he logrado acabar el producto. No creo que le quede mucho. Porque es que os digo ya. Que es que llevo. Y lo uso todos los días. Llevo desde. Mediados de septiembre. Me parece que llevo. O finales de septiembre. Los meses que llevo. Y todavía no lo he logrado. Es que con un. Nada. Con un poquito de nada que te ponga. Tienes para todo el ojo. Y además es que cunde. Cunde bastante. Y además pues. Como la BB Cream. Contiene ácido hialurónico. Vitamina E. Y factor. SPF. Como todos lo conocemos. 15. Factor de protección. 15. Para cuidar. Nuestra zona de la ojera. Me parece súper. Bueno. El mío es el 01. El color es el 01. Y es un producto. Que a mí esto no me falta. Vamos. Nunca jamás. De los amas. Mi siguiente producto. De mi neceser. Que tampoco me falta a diario. Es los polvos translúcidos. Estos polvos translúcidos. Van en mi rostro. Todos los días de la vida. No tiene. No aporta color. Con lo que. Pues. Tengas el color de piel que tengas. Se te adapta a la piel. Y bueno. Pues. Tiene efecto mate. Son unos polvitos translúcidos. Efecto mate. Viene con su esponjita. Que ha salido volando. Tiene ahí pues unos puntitos. Que es por donde hacemos así. Y yo en la tapita. Pues pongo producto. Y es un productito. Que me encanta. Y yo me lo pongo directamente. Pues con la esponjita. Esta que trae. Me voy. Me pongo unos toquecitos. Pues para matificar. El rostro. Después de la BB Cream. Y me encanta. Y además. Pues al tener. Este acabado mate. Que os digo. Pues no te salen los brillos. Al cabo de las horas. Cosa que me encanta. Que no tengas que estar retocándote. Y es que cuando inviertes. En un producto bueno. La calidad se nota. Pues en las horas. De llevar el producto puesto. Y es algo que me encanta. Bueno. Otro producto que no me falta. En mi necesidad. Y hoy lo llevo puesto. Es el eyeliner. Yo digo el eyeliner. Es de gata. Porque es que. Es brutal. Este eyeliner. Es un eyeliner. Súper negro. Es negro intenso. Es formato rotulador. Y de verdad. Es un formato súper cómodo. A la hora de aplicarlo. Es súper negro. Pinta súper bien. Y además. Es resistente al agua. Con lo cual. Te lo pones. Y te olvidas. De que lo llevas puesto. Él no es el típico. Pues que te pintas. Y. O sea. Aquí arriba. Te vas manchando. Vas dejando el sombreado. Del eyeliner. O se te va corriendo. Hacia abajo. No te pasa. Con este eyeliner. No te va a pasar. Porque es que. Yo también llevo meses. Usándolo. Desde que salió. De novedad. Y estoy súper contenta. Y eso. Pues. Formatito. Bolly. Y además. Esto incunde. La vida también. Súper recomendado. Este eyeliner. Otro producito. Que no me falta. Y además. Además. Lo están descatalogando. O sea. Se está. Las unidades que hay. Son las que hay. Y cuando se. Cuando se agote. Pues ya no va a volver a entrar. Y es este lápiz de ojo. Pues. Para la línea de agua. Lo uso yo. Es un lápiz de ojo normal. Pero yo lo uso para la línea de agua. Es un tono. Pues lo que veis ahí. Tono piel. Lo que hace pues. Yo me lo pongo en la línea de agua. Como veis. Y lo que hace pues. Es iluminar. La mirada. Abrir el ojo. Es un formatito que me encanta. Es del típico lápiz. Pues que le sacas punta. Y demás. Y ya está. Y bueno. Pues este es el tono 07. Y es un tono. Pues. Tono piel. Y este eyeliner. No me hace daño en el ojo. No me llora en el ojo. Yo tengo el ojo súper delicado. Y no me puedo poner cualquier cosa. Porque del tirón. Me llora en el ojo. Y este lápiz. Os lo recomiendo para las personas. Como yo. Que con cualquier sombrita. O cualquier cosita que os pongáis. Os llora el ojo. Porque se os irrita. Porque no soportáis ningún lápiz. En la línea de agua. Pues aquí presente. Y os puedo dar fe. De que no me hace daño. No me lloran los ojos. Con ningún producto de Essence. Y la verdad. Pues que estoy súper contenta. El siguiente básico. En mi neceser. Es esta paletita. Trío de aquí. De maquillaje. Esta paleta. Es súper cómoda. De hecho. Ha estado súper agotada. Es un favoritísimo mío. De hecho. Lo llevo a todos los lados que voy. Porque. Porque es la única. Que uso en el rostro. Siempre andaba teniendo. El bronce. El polvo bronzado. Por un lado. El iluminador en polvo. Por otro lado. El colorete. Por otro lado. Que colorete. Me pongo para este tipo de maquillaje. Con esto. Pues tienes la solución. Y desde que la he descubierto. No quiero otro tampoco. La paleta viene con un montonazo. De relieve. Gastada. Pero es que llevo desde verano con ella. O sea. Es que. Es brutal. Contiene un espejito. Y trae pues el colorete. El iluminador. Y el polvo. El polvo bronceador. Todos tienen shimmer. Ese brillito. Así. Seductor. Que me encanta. Y pues también. Voy hoy. Pues completa. Pues con ella. Y bueno. Pues. Aparte de. Pues tener el bronce. El iluminador. Y el colorete. Lo puedes usar todo de sombra. Yo lo uso de sombra. Tanto esta de aquí. Como esta de aquí. Como esta de aquí. De sombra de ojos. Tal cual. Incluso con el dedito. Me lo pongo. Eh. Que os iba a decir más. Pues. Es un básico. Para mí. Y lo más importante. Es que el colorete. Pues como veis ahí. Tiene un tono. Pues como coralito. Que te sirve. Pues para un maquillaje. En tonos marrones. Un maquillaje en tono rosa. Un maquillaje en tono rojo. Es un colorete. Pues que se adapta a cualquier maquillaje. Yo lo llevo hoy. Y tú no sabrías decirme. Si es rosa. Si es rojo. Eh. Si tira. A marrón. No sabrías decírmelo. Porque con el combo. De tres cositas que llevo. Eh. No sabrías decirme. Que color llevo de colorete. De verdad. No sabrías decírmelo. Y es un tono. Pues que se adapta. A todo tipo de maquillaje. Que me encanta. Y aparte. Pues tiene como este. Este. Glow. Que. Que me vuelve loca. Me encanta. Bueno. Y ya la pelú última cosa. Que os voy a enseñar. Eh. Un súper favorito mío. Que uso todos los días. De mi vida. Y es. La máscara de pestañas. Drama. La máscara de pestañas. De S. Drama. Mi favorita. Eh. También uso la extravagant. Pero. Eh. Mi favorita. Sin ninguna duda. Es. La drama. Además. Contiene. Tratamiento. Para el crecimiento. De pestañas. Que ya sabéis. Que yo soy muy pejiguera. Con las pestañas. Me encanta tener las pestañas. Súper bonitas. Eh. Las cuido muchísimo. Las desmaquillo. Súper bien. Y bueno. Pues me gusta tener. Pestañones. Eh. Sin necesidad. Pues de. Recurrir. A la pestaña postiza. A la pestaña. Esta. A pelo a pelo. En fin. Este tipo de cosas. Creo que no hace falta. Si sabes cuidar las pestañas. Si sabes. Qué usar. Eh. Para las pestañas. Y bueno. Pues yo uso esta máscara de pestañas. Que contiene tratamiento. Y la verdad. Pues que me funciona súper bien. Y desde que. Ya sabéis que yo usaba. Serum crece pestañas. Pero desde que estoy usando. Esta máscara de pestañas. Llevo ya meses. Que no uso. Ningún tipo. De serum crece pestañas. Ninguno. Mi máscara de pestañas. Drama. Y bueno. Pues como os he dicho. Que contiene. Pues tratamiento. Para el crecimiento. De pestañas. Entre muchos más componentes. Contiene. Aceite de ricino. Para hacer. Eh. La pestaña. Pues mucho más. Bonita. Y aparte. Pues contiene tratamiento. Esta máscara de pestañas. Especialmente. Es voluminizante. Eh. Va a aportarnos. Volumen. A nuestro. A nuestras pestañas. La extravagan. Aporta longitud. Y esta. Pues aporta volumen. Y. Y nada. Pues es una máscara de pestañas. Que a mí no me falta. Eh. Nunca jamás. Me va a faltar. Y siempre que me vais a ver. Usar una máscara de pestañas. Os aseguro que siempre va a ser esto. Y ya lo último. De lo último. Que os voy a enseñar. De mi neceser. El que uso todos los días. De mi vida también. Pues son los labiales. Labiales. Mate. De larga duración. Tienen una alta pigmentación. Y son los labiales. De Essence. De. Pues también de la línea. Esta. Mousse Half Edition. Estos son. Todos los tonos que tengo actualmente. Aunque ya tengo otro en camino. Eh. Que es que me encantan. Eh. Hoy llevo este de aquí. Mmm. Este rosa tan bonito. Que siempre me preguntáis. Y es el tono 02. Y. Y son pues. De los labiales de Essence. Eh. Los de larga duración. Eh. Me encantan. Y además. Es que son unos tonos. Tan bonitos. Que os dejaré por aquí. Pantallazos. Para que veáis. Los swatches. Qué bonitos son. Y bueno. Pues actualmente. Si no me equivoco mal. Eh. Tenemos. Nueve tonos. Eh. Son nueve tonos. Los que tenemos hoy en día. Contiene. Aceite de aguacate. vitamina E. Pues no nos reseca los labios. Son unos labiales. Que no te van a resecar el labio. Y si lo usas ya con el primer. Que os he enseñado antes. Pues. Es como lo uso yo. Y de verdad. Una duración. Increíble. Y bueno. Pues no contienen químicos agresivos. Cosas que a mí me encanta. Pues que en las formulaciones. De los productos. Pues no contengan químicos agresivos. Eh. Porque es algo pues. Que hay que tener bastante en cuenta. En cuanto a salud. A las personas que nos importa. Pues la salud. Eh. De los cosméticos que usamos. Previene el envejecimiento. De la piel. Eh. Cosa que es súper importante. También pues. Para cuidar nuestros labios. Contiene tratamiento. Bueno. Pues el aceite de aguacate. Eh. Restaura la elasticidad de la piel. Suaviza. Aliza. Y reduce las arruguitas. De los labios. Y tampoco contienen parabenos. Eh. Por si a alguien. Pues le interesa. Pues como dato. Y nada. Mis chicas y mis chicos. Que espero que os haya gustado. De verdad. Este vídeo. Con. Mis favoritos. De. Todas las cosas. Que yo uso a diario. Que están en mi neceser. Eh. Tengo varios como este. No os creáis que todo cabe en este. Tengo varios. Y bueno. El neceser. Pues también lo podéis conseguir. Tiene debajo. Eh. Bueno. Es que. Para mí. Ha sido un descubrimiento este neceser. Es de polipiel. Y esto me encanta. Porque del polvito. Y demás. De. Pues de los cosméticos. Pues no se mancha. Y si se mancha. Pues con una toallita. Está limpio. Es negro. Eh. Tiene debajo también. Un. Para poner. Si quieres poner. Pincelitos. Y demás. Brochas. Pincelitos. Labiales. Eh. Para lápices de ojo. Por si los quieres tener. Es separado. Y tiene pues. Y tiene pues. Eso. El depósito grande. Que espero que os haya gustado mucho. Que gracias por verme. Y que nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.